hola que tal amigos de zona backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más rix la la sesión pasada no estuviste la gente preguntaba dónde se la gente preguntó la gente en twitter todos tuiteando y dónde está rix dónde está qué le pasó entonces cuéntale a la gente dónde andabas estaba muy crudo la verdad no me enfermé me enfermé tuve una tifoidea no algo sí 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 también sí exacto pero eso dejemos de lado por tanto ahorita es que estamos con una buena banda cómo se llama blood y ben son un fuerte aplauso para ellos primero que nada chavos gracias por estar acá en zona backline porque vienen no desde tan lejos pero pues si es un trayecto y luego con los instrumentos y todos sabemos lo que se sufre sabemos lo que hemos vivido este buen oscar ya habías estado acá se les conoció a lo mejor su cara que ahí está en la dinámica su bello rostra si empezamos porque se presenten cada uno y que tocan en la banda bueno yo soy cristian cristian da benson toco la guitarra y cantó este no es como un apodo soy la guitarra y canto soy marcos y toco el bajo soy oscar y toco la batería igual que en eris van blue pregunta de cajón bloody ben son cuenta en la la banda quien es lo de ben son lo del nombre realmente no tiene un significado así tan grandes rasgos ben son tiene un significado porque lo disco sangriento no sí sí y benson que que sería ben son sólo sonaba bien le dejamos sí fue como algo a la serie chido no lo de malboro no lo de bloody camel tampoco quedaba lo de benson muy bien ya cuánto tiempo le andan dando a esto del no sé si llamarlo rock o como llamarlo ahorita lo están escuchando desde el fondo pero cuánto tiempo ya andan con la banda ya bien llevamos como un año y medio dos años y fíjate se escuchan mucho un sonido muy consolidado para llevar un año y medio la verdad porque muchas otras bandas tienen luego tres años más o menos y no se escuchan también de nombres de nombres que sepan quién quién no te gusta la responsabilidad la entrevista estás fuera yo creo que no la verdad es que si suena ya una banda como si llevara mucho más tiempo me imagino que cada uno ya tiene bastante tiempo en su instrumento o algo así más o menos van están otras bandas y de hecho este fuimos con richter casi todos richter nuestro maestro yo pensé que sin corredor richter tenemos algo grabado pero sólo estamos moviéndolo como por soundcloud y cómo ha jalado ahí las rolitas a la gente les ha latido pues si les latió sólo una que se llama ciudad y como que se si la reproducieron mucho la van a tocar hoy ajá aparte sus canciones ya ya no es una mentira ya grabamos musicales la verdad si están muy buenos y la verdad como tienen como una esencia así como que muy chida como para hacer bailar a la gente y tiene de todo porque se este va a ver con ellos va a haber un musical aparte del bonus va a haber tres musicales para que los disfruten más todavía es una rola que es bien rockerota güey si es que como que tenemos dos géneros así como muy diferentes y aún no tenemos como bien definidos que queremos queremos como que combinarlos fíjate qué bonito es como la bisexualidad musical no sí porque muchas muchas bandas muchas bandas muchas bandas son así como que tengo este género y a lo mejor no me encasillo ahí pero me desenvuelvo en eso pero ustedes de plano si saltan de uno a otro y ya lo voy a hacer mandar cuenta ustedes puedo ver como que igual es late como que en vivo tener muchos clímax en sus rolas no muchos cambios sí porque como que si les late una curva dramática que de repente van bien flat y se alocan regresan y todo esto a mí en lo particular eso me encanta y creo que es también del punto fuerte que tiene bloody benzo no como la fuerza en vivo entonces como como te siente que va a cambiar sus rolas en vivo o como cambia al disco hay un cambio muy cabrón o si como que si tratan de plasmar lo mismo vivo como que ya es diferente tocarlo no porque puedes improvisar o cosas así y en el disco ya es como que las líneas que ya tenemos sino más cuadradito en vivo puede estar bien pedo y tocar una canción más chida y dices porque no grabé el disco hermano saben que es clásico hacer una dinámica con todas las bandas acá en zona backline el buen óscar ya lo sabrá a él le tocó temas hicimos algo de zorras y todo eso hay una censura que jamás había la primera censura y cabrón a esa nos dijo sabes que si no te demandó así no es que si llegamos a ese punto cuánto tiempo llevan de conocerse entre ustedes ya son como como cuatro cuando duré cuatro años con mi novia la conocía muy bien entonces me gusta me gusta esta dinámica se llama es de amigos no sé si ya la hayan visto o hayan escuchado de ella por ahí es una cosa muy sencilla vamos a hacerle preguntas a cada uno de ustedes acerca de alguno de los integrantes de la banda como ya son tan amigos ya deben de saber como cosas así elementales como por ejemplo medida ya puedo hacer el club de fernando sin pedo si él sabe mío yo sé de qué color es su lunar que tiene acá atrás en la espalda en forma de jirafa cosas que los amigos amigos en verdad saben qué va a pasar si ustedes no responden a la pregunta correctamente el de la pregunta les va a pintar en la cara por ahí es que mal amigo es no sabe qué pedo entonces por favor producción ahí écheme el plumón este plumón es de aceite dice aquí aceite de bañena aceite no se les va a quitar como en tres días no pero van a traer el recuerdo de zona backline bien marcado por eso grabamos primero los musicales para que no salgan así esto un poco casi casi es como un tatuaje de jena no no es de agua totalmente creo no sale un pequeño sarpullido un pequeño sarpullido y ya una pequeña rosadura entonces va a pintar el que se equivocó lo van a pintar al que le hicieron la pregunta no lo que guste en su bello rostro entonces se la vientan lo divenza no nombre hermano cristian cristian su nombre cristian la pregunta va acerca de daniel cómo se llama tu nombre cuál eres que soy muy malo daniel como se llama la mamá de daniel podemos ponerse un poco más fácil y sin apellidos no o sea el puro nombre cuál es ese supone yo sé el nombre de la mamá de ricardo híjole creo creo que ya va a ser el primer contado pues de lucia no lucia con cara de lucia no tiene cara de lucia no es la de oscarín verdad o sea la de que sabe su nombre aquí hay problemas en la banda no puede notar entonces acaba de escuchar un crack de su corazón ahorita se dijo no se sabe es el nombre de su mamá hermano el primero que bueno que empezamos pintando porque luego no se pinta nadie a ver ahí muy bonito ahí a la cámara muy bien muy bien entonces tu turno mi querido rix este oscar cuál es su nombre hermano marcos marcos a ver este marcos cuál es la banda favorita de oscar la banda favorita de oscar es muy fácil toro y moi sí sí cristo fervón uckerman mira cuál es todo y moi el primer salvado el primer salvado ahora vamos a regresar la no ellos dos igual pero al contrario yo le hago una pregunta no 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 a los cuantos años empezó a tocar a los cuantos años empezó a tocar perdió su virginidad dije no mames seguramente cuál es su nombre hermano marcos marcos a los cuantos años empezó a tocar cualquier instrumento en la música a los 12 marcos 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 no a los cuantos años fue marcos a los 16 a los 16 dile me querías pintar no maldito toma la que vueltas da la vida lo que guste es ahí pintarle de los teletubbies al bebé sol a ver por ahí yo no he visto yo no he visto muy bien ellos son ellos son muy minimalistas en sus dibujos y muy tranquilos hay bandas que sí son impresionistas ya tuvimos clase de pintura con otra banda que no quieren que diga pero bueno porque ya van como 20 veces que la dices pero es que repetir la entrevista quien falta a quien no le hemos preguntado el chaparrito quiero que no se malinterpreten al burt ¿no? ¿de qué número calza? esa es buena es cuáles tus pies cuáles tus pies por favor del 6 ¿qué te crees que no? y otro pintado ¿de qué número calza? del 7 un número un número un número un numerito por favor ahí lo que gustes pintar aquí para que te acuerdes me encanta un 7 es un número 7 si no veo mal sí un 7 ¿por qué un 7? ah por el número 7 para que se recuerde pero es que no tapa el cabello ahí no se vale el único que salvó fue Carlos le quieren hacer una pregunta a él Marcos Marcos perdón perdón yo por eso pregunto a los nombres es que hoy se nos olvidó ponerles acá el nombre si güey perdón me quieren hacerme una pregunta a Marcos porque porque yo vi a Oscar con ganas de pintar a Marcos entonces que mejor que él se la haga ¿cuál es la comida favorita? de no 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 es de Oscar no va a ser sobre Oscar mía del camarógrafo no de pues ya les preguntamos a ustedes pero de Oscar es que ya vi que si sabe güey si ya vi que si sabe algo más difícil es que yo si los conozco no es mi culpa si eh si nos dimos cuenta que si ¿cuál es el teléfono de celular de Oscar? bam ese fue ese es bueno bam claro déjenme check ah no no lo se ya tan sencillo fue Oscar Oscar si quieres ahí decirlo hay tu número no y él si viene con todo eh es manchado es manchado a ver porque unos bellos labios color morado que bonito Oscar quieres decir ahí tu número para que alguna persona o lo quieres sobre ti no el número así lo dejamos así lo dejamos si quieren en la descripción o en el instagram visítenos ¿no? hay que generar visitas si no de la otra dinámica se va a vengar esa persona ajá un fuerte aplauso para no gracias fue muy chingón está muy chingón se ve que hay desmadre entre ustedes y que si se conoce ¿no? a pesar de todo si se conoce muy bien se ve bien se ve bien fíjate ya deberías de ponerte diario así ajá él es tan feliz de la vida lo vamos que dura poquito es lo que quería pero bueno es que este plomo no dura mucho no si no me lo dejaba dice ajá ahora si vamos con su musical que se van a aventar mis queridos Bloody Benson hay varios musicales entonces el de ahorita de la sesión ¿cuál va a ser? el de ahorita va a ser Shoe Dice vámonos vamos a dejar que se preparen la actitud es la actitud ya la chingada me te ocurre nada a ti vamos a dejar que se preparen los Bloody Benson gran musical lo van a disfrutar mucho un fuerte aplauso para él yeah gracias bueno nosotros somos Bloody Benson esta canción se llama Chuda y estamos en Zona Backline sí a la merda y al chino no sí Gracias por ver el video. 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 Should I maybe? Should I maybe? Should I say I don't know? I'd love to go to say I don't know. Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.